Los 66 diputados que conforman el nuevo Congreso de la Ciudad de México rindieron la protesta de ley, y se comprometieron a hacer cumplir la Constitución Capitalina, y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las leyes que de ellas emanen. Guión, Notimex, los 66 diputados que conforman el nuevo Congreso de la Ciudad de México rindieron la protesta de ley, y se comprometieron a hacer cumplir la Constitución Capitalina, y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las leyes que de ellas emanen. Guión, Notimex, los 66 diputados que conforman el nuevo Congreso de la Ciudad de México rindieron la protesta de ley, y se comprometieron a hacer cumplir la Constitución Capitalina, y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las leyes que de ellas emanen. Guión, Notimex, los 66 diputados que conforman el nuevo Congreso de la Ciudad de México rindieron la protesta de ley, y se comprometieron a hacer cumplir la Constitución Capitalina, y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las leyes que de ellas emanen. Guión, Notimex, los 66 diputados que conforman el nuevo Congreso de la Ciudad de México rindieron la protesta de ley, y se comprometieron a hacer cumplir la Constitución Capitalina, y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Guión, Notimex, los 66 diputados que conforman el nuevo Congreso de la Ciudad de México rindieron la protesta de ley, y se comprometieron a hacer cumplir la Constitución Capitalina, y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las leyes que de ellas emanen. Guión, Notimex, los 66 diputados que conforman el nuevo Congreso de la Ciudad de México rindieron la protesta de ley, y se comprometieron a hacer cumplir la Constitución Capitalina, y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las leyes que de ellas emanen. Guión, Notimex, México, Notimex. Guión, los 66 diputados que conforman el nuevo Congreso de la Ciudad de México rindieron la protesta de ley, y se comprometieron a hacer cumplir la Constitución Capitalina, y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las leyes que de ellas emanen. Con esta acción quedó conformada la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México. En este primer acto se eligió a la mesa directiva que presidirá el primer periodo de sesiones, misma que estará encabezada por Jesús Martín del Campo Castañeda, como presidente, así como Margarita Saldana Hernández y María de Lourdes Reyes, vicepresidentas. Asimismo, quedaron como vicepresidentes Ernesto Alarcón Jiménez y Víctor Hugo Lobo Román, Isabela Rosales Herrera y Ana Patricia Valles Guerrero, secretarias, Alexandra Rojo de la Vega, prosecretaria, y Miguel Ángel Álvarez Melo, prosecretario. ¡Gracias!